La T1 cumple su primer año. Tenemos la terminal que nos merecíamos. Spanair opera sus vuelos desde aquí y sigue trabajando para hacer de Barcelona un hub. En la T1, además de esperar cómodamente a que salga tu vuelo, vas a poder disfrutar de todos los servicios que ofrece. Vamos a conocerlos. ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete!